Ángel Alvín, ángel alvino corazón, hoy te canto esta canción, con todo el corazón, Ángel Alvín. Ángel Alvín, ángel alvino corazón, hoy te canto esta canción, con todo el corazón, Ángel Alvino, son tus mujeres, lindas y hermosas, bellas esposas, y en sus jardines, se ven las rosas. Al frente está, la loma del Tepeyach, y por sus orillas, corren sus ríos. Y alrededor, se ven los cerros iniguales, su municipio entero es rico en cafetales. Al frente está, la loma del Tepeyach, y por sus orillas, corren sus ríos. Y alrededor, se ven los cerros iniguales, su municipio entero es rico en cafetales. Ángel Alvino, ángel alvino corazón. Ángel Alvino, ángel alvino corazón, su escala llena mucho, tierra de frailesca y la sierra. Ángel Alvino, ángel alvino corazón, su escala llena mucho, verdes pinos dibujan su paisaje. Ángel Alvino, ángel alvino corazón, su escala llena mucho, él siempre, india y sigos ahi… Como decía mi padre, de todas maneras, dejarte en angos hoy. Al frente está la loma del Tepeyá, y por sus orillas corren sus ríos. Y alrededor se ven los cerros iniguales, su municipio entero es rico en cafetales. Ángel Albino, mi pueblo Jaltenango. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música